Un primo mío me decía que iba a jugar en el Milan ¿El Milan nunca te ha llamado? ¿Nunca se ha dado esa opción? Yo me veo en ese campo y me veo mal Operación encubierta Ahí vemos el valor de un tío como Ancelotti Que tenía todos los jugadores preparados Me puse a entrenar y a los tres días me vino El estudiante Y me dijo que tenía que usar el fútbol Que me iba para estudiantes ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, efectivamente muy bien acompañados Javi Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, buenas, ¿qué tal? Oye, lo primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación Y lo segundo, ¿estás preparado Para contarnos esa operación Que nadie sabe y que es tan necesaria? ¿Sí o no? Un placer, un placer es mío Sí, 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 estoy preparado Operación encubierta Pero satisfactoria Satisfactoria, bueno Ahora nos cuentas un poco eso, ¿estás preparado por cierto también Sí o no? Para contarnos un poco ¿Cómo es el Leipzig? ¿Cómo está el Bayern Esta temporada en Champions, etcétera? ¿También o no? Sí, sí, sí Sí Bien, bien, bien Te veo bien, ¿eh? Te veo bien Me gusta que vengas enchufado hoy, ¿eh? Hombre, siempre que sé hablar de fútbol Total Oye, que por cierto, estoy viendo que tienes por ahí una mesa de mezclas ¿Le das mucho a pinchar o qué? Eh, me gusta, me gusta Lo que pasa es que, uff Es más difícil Ojalá fuese tan fácil como jugar a fútbol Bueno, bueno, fácil, dice Hostia Para mí sí, para mí sí Esto es difícil La música, madre mía Eso te iba a decir, ¿eh? Porque Porque para que la gente Para la gente que nos está viendo O para mí El hecho de decir Es fácil jugar a fútbol Te digo yo que por lo menos Llegar a donde has llegado tú No es fácil, ¿eh? No, jugar a fútbol es fácil Jugar bien a fútbol Es lo difícil Total, total, total Oye, ¿tú cómo te consideras? Mirando un poco hacia atrás ahora mismo Viendo tu carrera Porque has hecho historia A todos los niveles ¿Te consideras uno de los tops españoles de la historia? Porque yo sí que te considero uno de los tops españoles de la historia, ¿eh? Sí, la verdad es que no, no me veo así, ¿no? Simplemente Yo me he considerado como un tío muy trabajador Que Bueno, o sea Conocedor de mis limitaciones Y también de mis virtudes Pero Pero bueno Es que yo no me veo así Es el Quizá Si yo me veo a mí mismo En otro jugador Diría, joder, qué jugadorazo Quizás sí Pero yo a mí mismo No me veo así No sé por qué Igual es porque No sé No sé Yo me veo en el campo Y me veo mal Me veo Incluso ahora Cuando me vea la entrevista luego Sí Que la veré Pues diré, joder, qué feo Qué mal habla Qué mal habla Yo ya te digo Que a mí eres uno de los jugadores favoritos Porque creo que además Abarcabas un huevo de campo Bueno, abarcas un montón de campo Creo que además Bueno, a nivel personal y demás Siempre ha sido un tío súper majete Buena imagen, etcétera Y te considero ahí Porque ahí está el palmarés, tío Es que Pocos han ganado lo que has ganado tú Y eso yo no sé Si de vez en cuando Te da un poco de vértigo Si hablamos de palmarés Sí, la refe He tenido esa suerte De haber podido Estar en equipos Increíbles También aportando Obviamente mi granito de arena Pero sí Qué me va a decir a mí Hace Pues Sí, 30 años ya Que empecé a jugar Con mis amigos Ahí en la plaza Que lloviese Nebase Hiciese 35 grados Ahí quedábamos Después del colegio En la plaza A jugar En el polideportivo En un pueblito pequeño Y Que me iba a decir Bueno, sí Un primo mío me decía Que iba a jugar en el Milan Que bueno Se ha equivocado Pero por poco Cuando tenía de esto Que te dices Joder, tú cabrón Vas a jugar en el Milan De mayor Y vas a ver Cuando tenía 8 años O 9 ¿Sabes? De aquí al Milan Era uno de los gigantes de Europa O sea que Sí, por eso me lo he Decía Sí, además Bueno, él era muy fan del Milan Y Y sí, joder Ahí en esa época Pues estaba Maldini En esta O sí Igual Igual Inclusión antes ¿Eh? Puede ser Hace 25 años Maldini estaba seguro Sí En esta época También Pero esa época ¿El Milan no te ha llamado nunca? ¿El Milan nunca te ha llamado? ¿Nunca se ha dado esa opción? El El Milan No La verdad que no O sea No he tenido conversaciones Con ellos Ni nada Pero sí que Siempre ha sido un club Que De los sectores que te llama Por lo que dices Porque cuando eres joven Escuchabas el Milan El Milan El Milan Era un equipazo Ahora obviamente Sigue siendo Pero no a ese nivel ¿No? De cómo estaba antes Que era dominador de Europa Y bueno Y bueno pues Hubiese sido bonito Había sido bonito Haber jugado allí Un tiempo Además Italia Las pocas veces Que he estado Me ha flipado El país en sí A mí me parecía España ¿No? La cultura La cultura La forma de ser Pues me gusta mucho Y bueno Pues una pena ¿No? Todo no se puede No no Además de verdad Que por cierto Este vídeo Gracias a Clínica Baviera Hay que decirlo todo Gracias a ellos Y al equipo de trabajo Que han estado Durante toda esta semana Echándonos un cable Gracias a ellos Tenemos la opción De estar hoy Charlando Comentando cositas Con Javi Martínez Y precisamente Está muy relacionado Con lo de la operación Que vamos a contar En unos minutitos Pero antes Javi Te quería preguntar un poco Porque vuelve a la Champions Esta semana Tú has jugado obviamente En Alemania En la Bundesliga En el Bayern Múnich Durante muchísimo tiempo Tío Juega el Real Madrid Contra el Leipzig ¿No? Que es un poco Lo más inmediato Que tenemos El Leipzig esta temporada Yo lo he comentado El otro día Con un par de amigos míos Da la sensación De que ha vendido A muchos jugadores Como Guardiol En Cuncu Pero siempre Se reforma muy bien Con un equipo muy joven ¿No? Da la sensación De que igual No es lo temible Que eran otras temporadas Pero que es un equipo Súper peligroso La verdad Que el equipo De los jugadores Que tiene Red Bull No solo El Leipzig El South Park También Es increíble O sea Siempre Les 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 compran Muchísimos jugadores Salen muchísimos jugadores Y siempre sacan Tíos que rinden Y hacen las cosas Súper bien Fichan muy bien Jugadores jóvenes Con una proyección increíble Hay mucho Transbase De Salzburg Leipzig Y bueno Este año Está combinando Partidos Muy buenos Con partidos Muy mal Que puede perder Con cualquiera Entonces Muchas veces pasa esto Con los equipos alemanes Que son capaces De ganar a cualquiera En un partido Pero también son capaces De perder con cualquiera Normalmente En este tipo de partidos De Champions Y más contra Contra Todo un Real Madrid Estoy seguro De que La motivación Va a ser Total Y yo los veo Un rival Al complicado Un rival complicado Para cualquier equipo En ese aspecto Quizá por lo que comentabas Ahora De que es un equipo Que se está reformando Y que ha sido Bastante irregular Tiene poco que perder El Leipzig Y por eso puede ser Más peligroso Hombre Jugando contra el Madrid Obviamente Ellos La motivación Lo que te decía La motivación Va a ser Total Y aparte Ellos van con esa idea De que no tienen Nada que perder Sí Que tienen que perder Pero estás jugando Contra el Real Madrid Lo normal es que Que no pases La eliminatoria Pero eso Los hace más peligrosos Los hace Envalentonarse más Ir a por todas Y bueno Es lo que te digo Con estos equipos alemanes En ese estado De que no tienen Nada que perder Son muy peligrosos Porque estos equipos Normalmente son muy verticales Y juegan muy bien También en la contra Entonces Va a tener que tener Cuidado al Madrid Porque El Leipzig No es tan fácil Como puede pensar La gente ¿Tú crees que el Madrid Porque se ha conocido La lesión De Jude Bellingham ¿Crees que Puede acusar mucho Esa baja al Real Madrid? Porque la verdad Que el Madrid Tiene tres bajas importantes Que son Alaba Courtois Y Militao Se ha lesionado Durante la temporada Un par de veces Vinicius Pero como que se ha Podido sacar hacia adelante La temporada De momento Pero claro Bellingham Tío Yo no sé Si es una baja Tan importante Tan clave Como para condicionar Una eliminatoria Ahí vemos el valor De un tío Como Ancelotti Que tiene a todos Los jugadores Preparados Está jugando Sin centrales Está jugando Sin centrales Y está El otro día Le metió cuatro Al segundo Clasificado ¿Qué te quiero decir? Que sí Que Bellingham Es un super Clasher Y es un jugador Que marca diferencia Pues que el que te salga Va a estar igual de enchufado Que él Es que es lo bueno Que tiene Carlos Que tiene toda la plantilla Completa O sea Perdón Completa No contenta Entonces Saben que son importantes Estos los jugadores Que es algo Muy importante Para la redundancia En un equipo Y Estoy seguro De que el que salga Vamos Está preparadísimo Y bueno El nivel del Real Madrid Los titulares Y los suplentes Obviamente Es diferente Pero es altísimo El nivel de los suplentes En cualquier equipo Top Cualquier suplente Que salga Lo va a hacer Casi igual de bien Que el titular Y Veremos quién juega Eso te iba a decir Me ha gustado Me ha gustado esto Que dices Ancelotti Porque tú lo tuviste De entrenador En el Bayern Es tan padre En el sentido Seguramente Más de relación Entre el entrenador Y la plantilla Como parece Aquí en el Real Madrid O entonces Era diferente No Es un Privilegio En la gestión De grupo Además Es que no es Que él Tenga un plan Sino Es que Él es así O sea Es tan buena persona Es tan sincero Y tan directo Y tan claro Que no te puedes Enfadar con él O sea Hay muchas veces Que cuando no juegas Me pasaba por ejemplo Con Hansi Flick También Que es muy parecido En ese aspecto En la gestión Y en lo buena persona Que es Entonces Muchas veces Yo no jugaba Me quería enfadar Con él Pero es que No podía No podía Porque Al final Es tan buena gente Que dices Joder Si es que A ver Si Te paras a pensar ¿Por qué no estoy jugando? No es porque Él sea un cabrón Sino porque Él piensa Que los otros Están O que pueden ayudar Más el equipo Y eso Carlos Lo hace también Muy bien O sea Él Sabe cuando Calmar a un jugador Cuando motivarlo Cuando Te pongo un ejemplo Por ejemplo Con Ribery No sé Si hay una imagen Muy famosa Que está en TikTok Todo el día Que le cambia En un partido Sale enfadísimo Que lo quiere matar Y que dice Que hace Carlos Le da un abrazo Le da un beso Lo tranquiliza Y acaba riéndose Ribery Bueno pues Esa situación Que puede parecer Una tontería Y graciosa Pues ese jugador Si se va a casa Enfadado Si se va a casa Dándole vueltas Puede crear un problema Dentro de La gestión del grupo Del vestuario Puede no estar a gusto Puede ser un Un jugador Con mucha influencia Y bueno En este caso Ribery Lo es Entonces Que es lo que quiero decir Que A las estrellas Y a todos los jugadores Tienes que tenerlos contentos Y saber gestionar Ese tipo de situaciones También No, no Total Estoy muy de acuerdo Y por eso te quería preguntar Un poco ya Como curiosidad personal Vamos a llegar Al punto importante De la charla Porque antes Hemos comentado Una de las cosas Que a mí Siempre me ha llamado Muchísimo la atención Porque fíjate Que hubo un año Que había un portero Del Atlético de Madrid Que tenía un problema No sé si parecido Diferente O incluso más agudizado Que el que tenías tú Y me dijo Un doctor Entonces del Atlético de Madrid Y me dice Es que este tío Se tiene que operar Y entonces mucha gente Ya irá un poco Enlazando De qué estamos hablando ¿Cuál fue la operación Que tú hiciste Javi? ¿Y por qué? Porque creo que es una cosa importante Que no se comenta demasiado Porque hablamos mucho De temas musculares De temas óseos Pero no hablamos demasiado De este tipo de problemáticas Que tú has tenido Y que te ha venido muy bien A la hora de arreglar Ciertas cosas Para rendimientos internos Yo desde pequeñito Desde que iba al colegio Antes Desde que iba al colegio Siempre sufrió de la vista De miopía y astigmatismo No era muy exagerado Pero sí que tenía que forzar la vista Yo llegaba a casa Y yo no sabía de qué era Pero llegaba a casa Con un dolor de cabeza Increíble Al estar dolor de cabeza Y era de forzar la vista Todo el rato Entonces yo ya decido Ponerme gafas Y claro Para jugar Yo necesito lentillas No puedes jugar con gafas Solo podía Davis En el Barça Entonces yo Me pongo lentillas Y bueno Empiezo a ver bien ¿Qué pasa? Que si ya ven las lentillas Son cómodas Pero tienen También sus inconvenientes Muchas veces A mí Tres o cuatro veces En un partido Se me ha salido una lentilla Y por no parar Por no ir a ponerme a tal He jugado Viendo mal Entre comillas ¿Sabes? No viendo al cien por cien Entonces Yo llevaba mucho tiempo Con esta idea Pero me daba un poco Penas en tus ojos ¿Sabes? Es una parte muy sensible Que da mucho respeto ¿No? Entonces yo Hablé con clínica Baviera Y me explicaron todo Y les dije Mira yo tengo miedo O sea Son mis ojos Tal Y la tranquilidad Que me dieron La calma O sea La confianza Que me dieron Dije Venga va Lo quiero hacer Lo voy a hacer Porque creo que va a ser Un paso importante En mi En mi trabajo Y en mi vida Porque también Pues bueno Pues usar gafas Y tal Tienes que estar pendiente De comprar gafas De lentillas De Es un coñazo Hablando mal Es un coñazo Y nada Y me aventuré Y yo creo que puede ser Una de las mejores decisiones Que haya tomado en mi vida O sea Alucinó el hecho De que claro De que tuvieras que jugar Con lentillas Y que claro Cuando se te quedaba una lentilla Tú decías No sé si algún balón perdiste O algún duelo Llegaste tarde Por culpa de eso Sí A ver Al final Muchas veces Se te puede doblar Es casi Mejor perderla Es mejor perderla La lentilla Y quedarte así Que se te quede aquí Que se te quede así Doblada en medio del ojo Eso es lo peor Que te puede pasar Porque claro No ves Y te está molestando Y no estás No estás en el partido Entonces claro Tú cuando estás jugando Un partido Tienes que tener Todas las condiciones Ideales O Óptimas Para Para poder estar al 100% Y en ese caso Te quita Te quita Te desoptimiza Igual un 5% Un 10% Pero ya estás jugando Con una desventaja ¿Sabes? Entonces Esa fue Una de las mayores razones Por las que decidí Operarme Para poder jugar Tranquilo en ese aspecto ¿Sabes? No, no Y la diferencia Entre antes Que tenías Que jugar con lentillas Y ahora Que estás jugando En Qatar Sin lentillas Claro Tiene que ser abismal ¿No? Por el hecho de decir Mira ya estoy Focalizado 100% En lo que tengo que estar Centrado Brutal Brutal Es Es otro Se te abre otro mundo Cuando sales de la operación Y ves Es otro mundo Y dices Esto no puede ser real Esto no puede ser real Y lo único malo Es que ahora ya no tienes excusa Claro Antes podía decir No, es que no he visto bien Ahora ya Estaba visto Los ojitos operados Ahora Ha sido fallo tuyo Fíjate que eso Le pasó a mi novia Que ella tenía mucho miedo Pero al final Le dije A ver Si la gente desopera Y de hecho estuvo En Clínica Baviera Que le trataron De fábula Y dice Si la gente desopera Hay que operarse Ya está Y me dice un poco lo mismo Dice Joder Es que me cambió la vida En todos los sentidos Porque antes estaba escudrillando A ver Que hacías Que no hacías Si estabas jugando las play O si estabas viendo Un DVD Porque ya no veía Absolutamente nada Y claro Y al final Es algo que no solo en el campo Sino también fuera del campo Te ayuda ¿No? No, sí, sí O sea Es lo que dices O sea Ya El hecho de De despertarte Y que lo primero que hagas No sea irte al baño Ponerte las lentillas O Esas pocas cosas Que te cambian la vida Pues pues Ya te digo Yo no tenía mucho Yo podía Nada Yo creo Que no podía vivir Sin lentillas O sea Podía vivir el hecho Pero ya te digo Que estaba todo el día así Y llegaba a casa Un dolor de cabeza Y yo pensaba Que era Que tenía algo Y me fui Que era el médico Y me dijo ¿Ves bien? Y luego no Pues mira De eso es la De que estás todo el rato Forzando la vista Y por eso Te duele la cabeza Y claro Ves las matrículas De los coches Perfectamente Que era lo que más Es como Como el El baremo de medir ¿No? Yo creo que es Lo más pliable ¿No? Porque siempre son De la misma Del mismo tamaño Y siempre las llevas Más o menos En la misma distancia Entonces ya Es lo que más me sorprendió ¿No? Que veía la matrícula Del coche A dos kilómetros Casi Total Y una pregunta Porque claro Al final es algo Que te someten A operación ¿No? Pero es una Operación sencilla Pero la recuperación ¿Cuánto tardaste En volver un poco Bueno De lo que es salir Del posoperatorio A tener esa vida normal? A ver Te digo La verdad es que es mentira No, no Hay que sinceridad Ya sabes A ver El médico me dijo Que estuviese Pues Un par de días O tres Sin hacer nada O sea No Es que me vi Me vi tan bien Me veía tan bien Que a la tarde Pues Jugué un poco a pádel Un poco Me operé a la mañana Y a la tarde Es que claro No tenía ningún síntoma Ni nada O sea Era como Nada O sea Ni picor Ni nada Y dije Joder Estoy bien Voy a jugar un poquillo Con mis amigos Ahí Claro Ya veo la pelota Ya puedo llegar a la red Sin problemas Que no lo vea el doctor Que ya está Ostras Bueno Aún así Quiero decir Haciendo los dos días Que te recomendaba Es que no es nada Tío Yo pensaba que De hecho con mini chica Me lo decía Dice A ver Alístate ya estaba viendo bien Y alucinó un poco Porque desde fuera Dices No pues mínimo una semana Se va de media Que tienes que estar así Con todo tapado Pero es acojonante Tío Es brutal Y además Lo que es la operación en sí Es que Yo decía A ver qué me hacen Me meterán un tornillo En el odio Que sí Me han operado De rodillas Me han operado De la clavícula Me han operado De otras cosas Y te abren entero Tío Entonces no sabes Lo que es Y nada Es así Ves una luz Y ya está Ya está Es un minuto Un minuto Tío Y eso De hecho acabó La operación Y pensaba Que no habíamos No habíamos ni empezado Y le digo Avisame cuando vayamos Y le digo Vale joder Qué bien tío Qué guapo Y le recomiendas Este tratamiento Bueno Ya no solo A deportistas de élite Que entiendo Que también Sino también A cualquier tipo De persona O qué Esto Esto lo tienen Si tienes la posibilidad De De Poder De poder operarte Al menos Vete a hacerte las pruebas Vas a encontrarte Un trato increíble Vete a hacerte las pruebas Tío Y a ver si te puedes operar Que Es que merece la pena Pero vamos Al 100% Te cambia la vida Es que te cambia la vida Qué guay Yo sí Dios quiera que mis hijos No tengan problemas de vista Pero como tengan problemas de vista La tengo Segurísimo Que queremos Que se operen Oye Hablando de esto Vamos a hacer un pequeño challenge Vale Yo te voy a poner Javi Martínez Yo te voy a poner aquí Unas imágenes Que están pixeladas Y tienes que ir adivinando A ver qué son Vale Son tres imágenes Pienso que son sencillas Pienso que son sencillas Soy muy malo en esto Soy muy malo Yo creo que Yo creo que vas a adivinar Vale Eso es una Ahora no tengo La excusa de la vista A ti No, no Total Ahora ya Si fallas Fallas Amarilla Y cuidado No hay expulsión A ver La primera de ellas Vale Es esta Sí Coño Si veía cuando estaba Sin ofrendarte Eso es Cuando ganamos la Champions En Wembley Primer año Mi primer año en Múnich Dices primer año en Múnich Cuando ganas la Champions En Wembley ¿Vale? Sí Primer año en Múnich Cuando ganas la Champions En Wembley ¿Será verdad? Sí ¿Sí o no? Bien 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 ¿Qué recuerdos, tío? Oye, tuvo que ser increíble aquello Llegar ahí Y besar al santo, ¿no? Joder Imagínate Además Después de unos años Que el Bayern estaba ahí Intentándolo Y no lo podía conseguir Y el primer año Que vas con toda la presión Que te fichan para eso Lo consigues Y además La primera vez en la historia Del Bayern, tío Que conseguía triplete Conseguía triplete No está en alcance cualquiera, ¿eh? Un triplete Yo pensaba en Beckenbauer En Fmer En Elber En todos estos jugadores Que Las guerras esas Que tenían con el Madrid, tío ¿Te acuerdas? Cuando era pequeño Qué bonitos eran esos partidos Me acuerdo de esos jugadores Y decía Joder, estos jugadores Nunca lo han conseguido Y hemos llegado nosotros Y lo hemos conseguido Madre mía Venga Segunda imagen, Javi A ver Joder, tío Muy fácil Ah No sé El gol de Sweet Iniesta ¿De Sweet Iniesta? Ahí está Ahí está El gol de Iniesta Pero, tío Volvemos un poco Volvemos un poco A lo que decías De momento dos dedos No te puedes quejar, ¿vale? Igual la complicada Es la tercera Pero, tío Esos recuerdos del Mundial Tuvieron que ser increíbles, ¿eh? Sí, sí Es al Bueno, es lo que te decía antes Lo mismo, ¿no? España Con toda la cultura Futura futbolística Que ha tenido siempre Nunca la había conseguido Tío Vamos nosotros Y la ganamos Es que ahora He tenido mucha suerte A ver Suerte es suerte Tampoco, tío No me jodas No, pero todo influye, tío La suerte también Necesitas suerte En la vida Y en el fútbol también Para Obviamente eso no te va a venir Pero necesitas un poco De todo Para poder cumplir todo Venga, y la tercera A ver si haces pleno, ¿vale? A ver si haces un triplete También como hiciste Con el Bayern Con el Bayern A ver, ¿eh? Vale, este es Aaron Jackson Y el otro soy yo En un partido de CSK No, este ¿Dónde estaba, tío? El CSK no era Estaba en el Kinky ruso, puede ser Y este es en el ¿Ves? ¿Qué equipo es? A que no sabes cuál es Ah Sé que es Euroliga Sí, el es Aaron Jackson Ah, puede ser, sí Sí, puede ser Porque estoy viendo La bandera aquí de Israel Tiene que ser ese ¿Dónde la ves? ¿En la gorra? Yo creo que No sé si en la gorra Pero atrás justo En la chepa A ver Me voy a poner un poquito más A ver si puedo ver Sí En la chepa creo que Ah, sí, sí, sí Puede ser el Maccabi High-Fast Sí, puede ser, puede ser Pero ese era Aaron Jackson, ¿eh? Que jugó en Bilbao, tío En Bilbao Basket Y lo conozco de esa época Es que la estuve bichando un poco Y digo yo Ojo, esta foto es la típica Foto que mola Porque random es distinta Se sale un poco Era difícil, ¿eh? Era difícil, ¿eh? Bueno, a ver A ver Para alguien como tú Que encima la tienes Esta no sé si la llegas a que no Incluso de tu Twitter O de tu Instagram O de por ahí Que me hizo mucha ilusión ¿Te mola mucho el basket o qué? A mí sí Me gusta mucho, tío De hecho era mi Tuve que elegir entre Basket y fútbol ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno, es que Nunca he contado No sé si le he contado Pero bueno Yo cuando era joven Se veía bastante bien el baloncesto Y un mítico jugador del Madrid Wim Bravender No sé si No sé si No sé si te acuerdas Hace muchos años Yo no me conocía Pero bueno Él organizaba unas Unas pruebas A nivel Primero a nivel regional Luego a nivel Provincial Y luego el que ganaba Se iba A un campamento Con los mejores de España Y yo gané A nivel regional Eran pruebas Pues eso De habilidad De tiro De dribling De un poco de todo Lo gané a nivel regional Y luego A nivel Pues de Navarra También lo gané Y llegué allí Y pues Me acuerdo Alfa del Pi Teníamos nada Teníamos 13 años 12, 13 años O 14 No me acuerdo Me acuerdo que íbamos allí Y estaba pues bueno De Madrid Pues estaba estudiantes Sí De De Cataluña Estaba No me acuerdo si Era Cataluña O era Provincias Bueno no sé Estaba uno de Juventud Estaba de Lunicaja Estaba de Y me acuerdo Que el instructor Me pregunta ¿Tú en qué equipo juegas? Llego yo en Osasuna Ah coño ¿No sabes que Osasuna Tenía equipo De baloncesto? Y le digo Ah no Que yo juego a fútbol Y le digo ¿Cómo es que pasa fútbol? Y le digo Que sí que sí Que yo juego a baloncesto Que no O sea Juego con mis amigos Y ya está En los recreos Y nada Y me puse a entrenar Y a los tres días Me vino El de estudiantes El chico de estudiantes Y me dijo Que tenía que dejar El baloncesto O sea Que tenía que dejar El fútbol Que me iba Para estudiantes Y dije Nada Que me gustaba El fútbol Pero ya vas a pensártelo En plan Como diciendo Ostras No Nunca 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 lo he pensado Seriamente Pero claro Era rápido Era ágil ¿Sabes? Y sí Y nada A partir de ahí Pues Dejé de jugar Y de aquella entonces Como tampoco Veías muy bien el ar Ahí no llevaba Ni lentilla Ni agafas Joder Qué guapo Me ha gustado Esta última Historia Que me parece Que además Humaniza muchísimo A la gente Que tenéis coordinación Y que podéis Dedicaros a varias disciplinas Confirmando que sois Gente que está Hecha de otra pasta Bueno Ahora que los deportes Otra cosa no Pero los deportes A mí tío Si me pones a Yo que sé Arreglar un coche No tengo ni No sé ni cómo funciona No sé ni meter la llave casi Pero porque son deportes Es algo que Siempre se me ha andado bien Bueno Ahora que estás en Qatar Yo creo que igual Puedes coger Y decirle A los del circuito De pádel de allí Y decirle Oye Que igual cuando deje El fútbol Y cuelga las botas Me puedo dedicar a esto Me gusta mucho el pádel Lo que pasa es que Sufre mucho las rodillas Tío Las tengo Lo noto mucho Si juego pádel Un día Al día siguiente Noto un dolor Tío De articulaciones De tendones De todo Es que el pádel Bueno Yo eso día jugaba de tenis Tío Y también La espalda destrozada Las rodillas también Son tan tan explosivos Que al final Te acaban Sí Al final Bueno Si solo juegas pádel Bien Pero combinarlo con fútbol Otra cosa Es duro Total Total Pues Javi tío Que tanto a ti Como a la gente De Clínica Baviera Que muchísimas gracias Por esta pequeña charla Por descubrirnos Ese pedazo de Bueno De operación Que me parece espectacular Lo rápida que es Lo rápido también Que te recuperaste Y muchísimas gracias Y muchísimas gracias También a ti Por haberlo contado Que en primera persona Yo creo que tiene Muchísimo más valor Nada Muchas gracias a ti Tío Por este tiempito Pues nada tío Y a Clínica Baviera Por todo tío Que han sido La verdad que Unos clars Vamos a dejar Por cierto Las redes sociales De Clínica Baviera Aquí abajo En la cajita de descripción Para quien quiera Animarse Que se lo recomendamos Mi novia también Lo recomienda Que no está aquí Pero también me ha dicho Que está dentro Y no es futbolista Profesional Ni nada parecido Pues Javi tío Un beso Muchísimas gracias Por todo Y nada A darle fuerte Ahí en catalán Nos vemos Muchas gracias Chao Chao Chao